Bueno, vamos al libro de Mateo, hermanos, el capítulo 7, para apresurar ahí el paso y entonces aprovecharlo más que podamos. Mateo, capítulo 7. Necesito, hermano, dos varones, dos varones, dos varones que me ayuden aquí a ilustrar algo de este mensaje. Varones, ya padres de familia, ya esposos, obviamente, padres, si me pudieran ayudar dos varones. Ahí viene uno. ¿Cómo te llamas, hermano? ¿Cómo? David, David. ¿Qué nombre tan raro? Me dice mi hijo, mi hijo David, me dice, me dice, papá, ¿por qué cada pastor tiene un hijo que se llama David? Me hubieras puesto Esteban, dice él. Bueno, entonces a mi lado derecho tengo a David. A ver, hermano, ¿cuál es tu nombre? Daniel. David y Daniel. ¡Wow! ¡Wow! ¿Están inventando estos nombres fáciles? En verdad, así sea. Pero necesitas tu Biblia, hermano. Necesitas tu Biblia. Tú sí traes tu Biblia. Ok. Y traes una de las buenas, hermano. No la has pagado. No la has pagado. Traemos ahí estas Biblias, hermano, de piel fina. Te tengo anotado allí, hermano. Mateo, hermano, es el capítulo 7. Abre tu Biblia, hermano. Mateo, capítulo 7. Nos ponemos de pie, hermano, por favor, para dar lectura a algunos versículos. Aquí en Mateo, capítulo 7, encontramos nosotros la parábola, hermano, la parábola de... de las tormentas y estos hombres, hermano, que construyeron sus casas. Versículo 24. ¿Estás ahí, hermano? Versículo 24. Dice, cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ahora, escucha esto, hermano. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada... ¿Qué, hermano? Sobre la roca. Entonces, hermano David, ¿tú cuál quieres ser? ¿El de la roca o el de la arena? El de la roca. Ok. Le damos la arena a Daniel. Ok. Aquí está David. Entonces, David es el hombre que construyó sobre la roca. Dice la Escritura, hermano, que este es un varón prudente. Un varón prudente. Vinieron las lluvias, soplaron los vientos, pastores, se desbordaron los ríos y dieron contra la casa de David y no cayó. Y no cayó. Bueno, sigamos, hermano. Dice, pero, versículo 26, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararía a un hombre insensato, insensato. ¿Alguien dígame? ¿Sí le queda o no le queda? Ok. Su esposa dice que sí le queda. No, no es cierto, hermano. Y dice, le compararía a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, cayó y fue grande su ruina. En la superficie, hermano, ambas casas se ven prácticamente iguales. Iguales. Mire, hermano, hay muchas cosas que se van a ver bien hasta que no llega una tormenta. ¿Sí o no, Ben? Estábamos en un templo hermoso, bonito, precioso. Desde que llegamos ahí, estamos, estoy hablando aquí en español, la pastor. Precioso el templo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Desde que llegamos el jueves dijimos, wow, wow. Y luego anoche, ¿supieron de una tormenta que hubo allá? Anoche se vino una tormenta. Pastor, se inundó el templo. Hasta, ¿sí ven? Hasta aquí está la plataforma. Guardería inundado. Oficinas inundadas. Mire, hermano, mientras no hay tormenta, pareciera ser que la casa de este hombre y la casa de este hombre son exactamente igual. Pero cuando llega la tormenta te das cuenta la gran diferencia entre tener una casa, un matrimonio, una vida fundada sobre la roca o sobre la arena. Eso es, pastor, lo que saca a relucir la realidad de nuestro fundamento. Padre, te doy gracias por darnos la bendición y la ayuda en esta tarde de llegar hasta este lugar. Y te pido, Señor, que ahora nos ayudes a aprovechar bien este tiempo alrededor de tu palabra. Gracias por todo lo que ha acontecido para preparar la mente y el corazón para llegar a este momento de la predicación de tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Puedes tomar tu lugar, hermano. Ahora, ¿qué significa, hermano, estar fundado sobre la roca? ¿Qué significa? ¿Qué es la roca? Ponte a pensar por unos momentos, hermano. ¿Qué es la roca sobre la cual debemos nosotros estar fundados para que cuando vengan las tormentas no caigamos? Ahora, ¿qué significa, hermanos, la arena? La arena sobre la cual con prontitud, con rapidez, puedes edificar, hermano, y todo se ve bien. ¿Qué es? ¿Qué es la arena? ¿Qué significa lo uno y qué significa lo otro? Porque más vale, hermano, que sepamos qué significa lo uno y lo otro porque de otra manera no vamos a saber nosotros sobre qué construir para que cuando vengan las tormentas nuestra casa no caiga. Yo no sé tú, hermano, pero yo no quiero, yo no quiero esforzarme, sacrificar, y luego, pastor, que todo quede en ruinas cuando venga una tormenta. Entonces, hermano, ¿qué significa la roca? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Ok. Ahora, si la roca es Cristo, ¿por qué es que vemos tantos creyentes en ruinas? Entonces, hermano, la roca no es Cristo. Ahora, yo sé que en Mateo capítulo 16, hermano, la Escritura dice, sobre esta roca edificaré la iglesia. Y sí, sí, hay algunas porciones, hermano, donde la roca se refiere a Jesús. Uno de los errores, pastor, que cometemos muchas veces es encontrar una porción donde algo simboliza esto y entonces pensamos que siempre que aparece aquello simboliza lo mismo. ¿Sí me explico, hermano? Por ejemplo, por ejemplo, ¿quién es el león de la tribu de Judá? El león de la tribu de Judá. ¿Quién es? Jesús. Jesús es el león de la tribu de Judá. Entonces, el león representa a Jesús. Sí. Pero luego, ¿quién es el león rugiente? Que anda buscando a quién devorar. El diablo. ¿Sí me explico, hermano? Entonces, en una porción, en una porción, hermano, algo puede simbolizar una cosa y en otra porción lee bien el contexto para que sepas que está simbolizando aquello. Porque de otra manera nos perdemos y asumimos algo que en realidad no es. Por ejemplo, aquí, si pensamos nosotros que la roca es Jesús, porque en otras porciones Jesús es la roca, entonces, vamos a concluir, hermano, que lo único que necesitamos para tener una casa, un matrimonio, una vida, que se va a sostener en medio de las tormentas, lo único que necesitamos es tener a Cristo como nuestro Salvador personal. Pero conocemos, hermano, por docenas personas que conocen a Cristo como Salvador personal y sus matrimonios y sus vidas y sus familias están en ruinas. Entonces, volvamos a leer la porción cuidadosamente y veamos qué significa la arena. Esta no es de piel genuina. Ahí tengo unas de piel genuina. Entonces, hermano, escucha. No me vuelvas a interrumpir, Daniel. Entonces, volvamos a leer cuidadosamente, hermano, la porción para entender qué significa la roca y qué significa la arena. Ok, una vez más, hermano, una vez más, cuidadosamente, presta atención. Versículo 24. Cualquiera, pues, ¿qué, qué, hermano? Que me oye estas palabras y subraya esto, se acostumbra a subrayar, subraya esto, y las hace. Wow. Y las hace. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y qué, y no las hace, le compararía a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Entonces, hermano, ¿qué significa edificar sobre la roca o edificar sobre la arena? Sencillamente esto, hermano. ¿Qué haces con lo que oyes? Así de sencillo. ¿Qué haces con lo que oyes? 50 familias, hermano, en una iglesia, pastor, escuchando las mismas predicaciones, asistiendo a las mismas conferencias, escuchando a los mismos conferencias, 50 familias, y un mundo de diferencia. Ahora, cuando vienen las tormentas, hermano, y las cosas se nos derriban, inmediatamente decimos, es que ha estado en la iglesia equivocada. Es que el pastor de jóvenes no ha estado haciendo un buen trabajo. Es que el pastor de nuestra iglesia le falta ayunar, y le falta orar, y le falta prepararse con más esfuerzo y con más esmero. No, 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 hermano. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con qué es lo que hace David, qué es lo que hace Daniel, con lo que escuchas. Y esta tarde, hermano, como todo otro domingo en la tarde, como todo otro jueves o miércoles, cuando tengan el culto de media semana, esta tarde, hermano, el grupo se divide en dos. Se divide en aquellos que asistieron, oyeron, y hasta allí, y otros que asistieron, oyeron, y ponen en práctica lo que están escuchando. Y pastor, en la superficie, en la superficie, todos los miembros de iglesia bautista, nuevas alturas, se ven iguales. Bien bonitos, bien consagrados. Pero luego llegan las tormentas, pastor, y allí es donde vemos quién realmente ha estado haciendo y quién todo este tiempo ha sido solo un triste oído. Y eso es la diferencia, preacher. Ambos de ellos tienen a Jesús como su propio salvador. Ambos de ellos asistieron la misma iglesia. Ambos de ellos escuchan los mismos mensajes. La única diferencia es que uno de ellos lo pone en práctica. Hay muchos creyentes, hermano, que piensan que venir a la iglesia es como ir al buffet chino. Escoges lo que te gusta y lo que no te gusta lo descartas. Qué bonito sermón el de hoy. Te gustó lo que digo. Lo voy a poner en práctica. No todo, no todo, nada más lo del inicio y lo del final. Lo del medio, no tanto. pensamos que es un buffet. No, hermano, no, no, no. Venir a la iglesia es como cuando íbamos a visitar a mi tía Lile. Mi tía Lile nos servía y no te levantabas de la mesa hasta que no te comías todo lo que te sirvió. llorarás, gritarás, lo que, mira pastor, habían ocasiones que lloraba yo y no solamente lloraba sino las lágrimas y los mocos y así me lo tenía que comer. Salad, saladito. Le decía, tía, pero mira, no es mi culpa, no es mi culpa. No, pastor. Era cruel, es cruel. Yerba mala nunca muere, pero no se ha muerto la tía Lile todavía. Déjame decirte, hermano, que cuando Dios le ha dado un mensaje a tu pastor, cuando Dios le ha dado un mensaje al siervo de Dios, Dios le ha dado ese mensaje pensando en ti. Pensando en no solamente lo que tú necesitas oír, sino pensando en lo que tú necesitas hacer, hacer. Y vienes y escuchas, hermano, y entonces pronto lo comienzas a ejercer, lo pones en práctica y estás construyendo sobre la roca y entonces, hermano, cuando vienen los vientos y la lluvia y golpean con ímpetu contra tu casa, pasa aquella tormenta y tu matrimonio, tu vida, tu familia, todavía están en pie. Gloria al Señor por eso. Pero luego, hermano, acá tenemos a otra persona y soplan los vientos y vienen las lluvias y los ríos se desbordan y dan con ímpetu. Quiero decirte, hermano, que no importa qué tan consagrado seas, en ambas vidas hay tormentas. La única diferencia entre una persona consagrada y una persona mundana, una persona separada y una persona, hermano, que le hace falta consagración no son las dificultades llegan a ambas vidas. Lee la Biblia, hermano, y tú vas a encontrar hombres y mujeres piadosos pasando por dificultades. Es más, el salmista dice en el Salmo 73 que hasta envidia le daba porque parecía ser que a los del mundo no les sucedían las cosas que les sucedían a los piadosos. La diferencia, hermano, es que estás preparado para las tormentas. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? ¿Por qué? Van a venir. Tenlo por seguro, hermano. Ahorita, hermano, Fred, ¿ya tuvieron el primero? ¿Qué edad tiene? One month. One month. Alfred, prepárate porque one month turns into 13 years and abrir y cerrar de... Y ahorita tú ves a otros pasando por tormentas y al rato vienen las tuyas. Entonces, por ahorita, hermano, prepara el fundamento, prepara el fundamento porque van a venir, las tormentas van a venir. Prepara el fundamento. No hay nada que tú puedes hacer para evitar algunas tormentas. Algunas tormentas son parte del plan de Dios. Puedes pasar a sentarte, Daniel. Algunas tormentas son parte del plan de Dios y no hay nada que tú puedes hacer más que preparar tu fundamento. porque cuando esas tormentas lleguen, hermano, no querrás que te encuentren esas tormentas sin un buen fundamento y que todo quede en ruinas. Ahora, hay otras tormentas, pastor, que podemos evitar. Hay muchas tormentas. Me atrevo a decir, hermano, que la mayoría de las tormentas son evitables. Hay otras que no se pueden evitar, pero la gran mayoría de las tormentas son evitables y hablaremos de eso en esta tarde. Pero, pero hay tormentas, hermano, que no importa qué tan consagrado tú seas, vas a pasarla porque son parte del plan de Dios. ¿Sí? Todo hombre, toda mujer que Dios es tu santo, acércatele, hermano, a ese hombre, acércatele a tu pastor y dile, pastor, platíqueme un poco acerca de sus tormentas. ¿Sabes dónde consiguió el pastor su maestría? Bueno, una de sus maestrías, ¿sabes dónde la consiguió, hermano? Las aflicciones. Y la otra maestría en otra etapa de aflicciones. Y el doctorado en otra tormenta. Sí, sí, ya tiene doctorados y ya tiene maestrías. ¡Amén! No estoy hablando de una universidad, de un colegio, estoy hablando de la vida. ¿Sí o no, hermana? El Señor, hermano, nos prepara inmensamente más que un instituto bíblico, un colegio cristiano a través de las tormentas que Él tiene bien planeadas y diseñadas para nuestra vida. Ahora, hay de aquellos, hermano, que Dios nos pasa por una de sus tormentas, pero nuestro fundamento no está preparado. pero luego, pastor, hay esas tormentas que pudiéramos evitar. ¿Alguien recuerda la tormenta de Jonás? Le dijeron a Jonás, Jonás, ruégale a tu Dios a ver por qué todo esto sucedió y Jonás dice, no es necesario que yo le ruegue a mi Dios, yo sé, todo esto ha venido por mi causa. ¿Alguien aquí ha pasado por tormentas que tú mismo provocaste? Ok, nada más yo y el pastor y unas hermanitas aquí, todos los demás hipócritas, mentirosos, fariseos. El hermano Javier Ruiz nada más hasta aquí le llegó la mano y comenzó a rascarse. Ahora, si yo estuviera en lugar del hermano Javier Ruiz, yo levanto las dos manos, hermano. No es cierto, pastor, estoy muy bien. La realidad, hermano, es que todos nosotros deberíamos levantarnos porque en alguna ocasión o en otra, hermano, nosotros mismos hemos provocado nuestras propias cosas, como Jonás, tipo Jonás. Y de nuevo, hermano, no importa qué tan consagrado seas, no importa qué tan espiritual seas, ya vendrá algún lapso en tu vida donde provocarás una tormenta que no tiene nada que ver con el plan de Dios, tú la provocaste. Ahora, escucha bien esto, hermano, más vale que hayas preparado un buen fundamento para sostenerte en esas tormentas que en ocasiones tú mismo provocas. Yes. Yo sé que eso casi suena contradictorio. pero no es contradictorio. No busques provocar una tormenta porque al cabo tengo un buen fundamento. No, una persona que tiene un buen fundamento no va a pensar de esa manera. Pero no obstante, en nuestra humana debilidad, en nuestra humana naturaleza, hermano, en un lapso desencadenamos una tormenta y gloria a Dios, hermano, que tenías un buen fundamento para sobrellevar todo eso. Ahora, quiero llevarte, hermano, a una porción donde vemos nosotros las tormentas que Dios, Dios, trae a nuestra vida. Porque Él tiene planes y propósitos hermosos en cuanto a esto. Ve, por favor, conmigo, hermano, a Mateo, capítulo 14. Cuando llegues ahí a Mateo, capítulo 14, hermano, pon un separador allí y ve, por favor, conmigo al Salmo 4. Salmo 4. Amén, hermano, Salmo 4. Versículo 4. Dice, Salmo 4, 4. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Supraya esto, hermano, cuando estaba ¿en qué? Una vez más, cuando estaba ¿en qué? Ok, una vez más, hermano, cuando estaba en angustia, esa es tormenta, pastor, cuando estaba en tormentas, ¿qué? Tú me hiciste ensanchar. ¿Qué quiere decir ensanchar? ¿Cómo? ¿A ser más grande? Tú me hiciste crecer, tú me hiciste madurar, tú aumentaste mi utilidad, ¿cuándo, hermano? Cuando estaba en angustia, en tormentas. ¿Ves, hermano? Las tormentas que vienen de la mano de Dios, hermano, vienen con el propósito de llevarte a nuevas alturas, a ensancharte. Entonces, vamos, con eso en mente, hermano, vamos al libro de Mateo, capítulo 14. Mateo 14. Mateo 14. Jovencito, jovencito, ¿cómo te amas? Tú. Yes, you, yeah. Alan, Alan, is that your dad? Alan, ven para acá y ven con tu dad. ¿Qué edad tienes, Alan? 15. Ay, papá, aquí de este lado, aquí de este lado. ¿Sí traes tu Biblia? Sí traes tu, ok, no, él comparte contigo, pásale, pásale, pásale aquí. Ahora, escucha esto, hermano, estás conmigo ahí en Mateo, Mateo, hermano, capítulo 14, Mateo, capítulo 14, versículo 22, versículo 22, léele allí, Alan, con tu dad, sigue allí, sigue allí la lectura, dice, enseguida, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto, que él despedía a la multitud, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. Nota, y ya la barca estaba en medio del mar, ¿cómo? Azotada por las olas porque el viento era contrario. En otras palabras, ¿cómo te llamas, hermano? Alejandro. Alejandro, en otras palabras, Alejandro, la barca está en medio de una tremenda tormenta en medio del mar. La lectura comenzó donde Jesús hizo a los discípulos entrar en la barca e ir a la otra ribera. ¿Entiendes qué quiere decir la palabra hizo? ¿Sí? Jesús hizo a los discípulos entrar en la... ¿Qué significa la palabra hizo? Vamos a ver. Los hizo entrar en una prueba. No, no. Nada más la palabrita hizo. Hizo, hacer. Hacer, sí, hacer. ¿Pero qué significa? Hizo que... Una vez más, ¿qué dijiste? Tienen que. Tienen que. Tienen que. Tienen que. ¿Les dio alternativa? ¿Les dio opción? No. ¿Pudiéramos usar la palabra? Forzó también. Ah, ok. Va a ser hermano. ¿Cómo? Alejandro. Su hermano, Alejandro. La palabra significa forzó. Los hizo entrar en la barca. Los forzó a entrar en la barca. Vamos, Alejandro. Nunca tienes que forzarlo a que se levante para ir a la escuela. Algunas veces. Algunas veces. Algunas veces. Nunca tienes que forzarlo a que limpie su cuarto. Muchas veces. Muchas veces. Oye. Nunca tienes que forzarlo a que coma nieve. No. No, no, no. Nieve no. Pizza. Menos. Brócoli. Ahí está. Todo se come. Se le nota que todo se come. La palabra, hermano, hizo significa forzar. Forzar. ¿Por qué los forzó? ¿Por qué tiene que forzar el hermano Alejandro Alán a que se despierta en la mañana? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque tiene que ir a la escuela. ¿Pero por qué tiene que forzarlo? ¿Por qué no quiere? ¿Por qué no quiere? ¿Por qué tiene que forzarlo a que limpie su cuarto? ¿Por qué? Porque no quiere. ¿Por qué hizo Jesús a los discípulos entrar en la barca? ¿Por qué, hermano? Porque no quería. Y aquí viene lo bueno, hermano. ¿Por qué no quería? Entre los apóstoles, hermano, habían pescadores. Y aquellos pescadores, hermano, veían las nubes y sentían los vientos y ¿sabes qué sabían ellos? ¿Qué? Que venía una tormenta, hermano. Sabían que venía una tormenta, pastor. Entonces, el Señor les dice, boys, boys, súbanse a la barca y espérenme en la otra ribera. ¿Y sabes qué dijeron los boys? ¿Y qué? No. Entonces, cuando ellos dijeron no, Jesús los, Jesús los, los forzó. Porque a nadie le gusta pasar por tormentas. A nadie. Si tú y yo escogiéramos, hermano, si tú y yo escogiéramos, la pila de nuestro carro solamente tendría un poste. ¿Cuál? El positivo. El positivo. La pila de tu carro solamente tuviera el positivo. Pero, ¿sabías tú, hermano, que se necesitan en dos postes? Pero nadie escogería pasar por las tormentas de la vida. Nadie quiere pasar, hermano, por un cáncer. Nadie quiere pasar por una cirugía. Nadie quiere pasar por un tiempo de desempleo. Nadie quiere pasar, hermano, por alguna otra adversidad. Nadie quiere pasar por eso. Pero dentro del plan de... Ahora, Jesús, hermano, Él sabía de esa tormenta que se iba a desencadenar. Pero hay cosas, hermano, que los apóstoles, aunque lo habían visto a Él sanar enfermos y lo habían visto a Él hacer otros milagros, habían cosas que ellos todavía no sabían acerca de su Señor y solamente ellos, en medio de una tormenta, pastor, iban a poder ver a Jesús obrar de esta manera. ¿Alguien recuerda, hermano, lo que dijo Job cuando llegó hacia el final de su tormenta? Dijo, de oídas, de oídas, nada más, te conocía. Alguien me dice, ¿conoces al pastor fulano de tal? De oídas. He escuchado algún CD de él. He escuchado algunas predicaciones de oídas. y luego de repente estamos juntos en una conferencia, nos hospedan en la misma habitación, en el mismo hotel, para cuando terminan aquellos tres días, hasta traigo el número de teléfono del pastor. su cumpleaños, su aniversario, ahí lo traen. Las tormentas, hermano, que son parte del diseño de Dios, te llevan a conocer a Dios. Nunca una tormenta diseñada por Dios es para apartarte de Dios. Siempre es para que conozcas a Dios de una mejor manera. Para que veas su poder, para que veas su magnificencia, para que veas, hermano, las maravillas que Él es capaz de hacer. Solamente en medio de una tormenta, hermano, puedes ver a Jesús caminar sobre las aguas. Las tormentas, hermano, que son parte del diseño de Dios, hermano, son para dar a tu vida ensanchamiento, tu ministerio va a ser ensanchado, hermano, cuando tú hayas pasado por las tormentas, por las aflicciones que el Señor ha diseñado para tu vida. Dice tu paso, yo quiero crecer, yo quiero crecer, yo quiero crecer. Amén, amén. Ya vendrán las tormentas que te ayudan a crecer. Prepara tu fundamento. Amén. Prepara tu fundamento, hermano. Ahora, esto que he dicho, hermano, hasta ahorita, ¿qué ha sido? La introducción. La introducción. Sí. Tenemos, ¿hasta qué hora? ¿Hasta las cuatro? ¿Más o menos? ¿Hasta las dos? ¿Sí? ¿Four? ¿Four ten? ¿Four ten? Ah, ahora. Escucha, hermano, escuche. Ahora, el mensaje principal esta mañana, hermano, es, sí, prepara tu fundamento, tormentas van a venir, tormentas vienen de parte de la mano de Dios, pero, pero quiero esta, esta tarde, hermano, usar el tiempo que nos queda, 20 minutos, nos queda, usar los 20 minutos que nos quedan, hermano, para ayudarte a evitar tormentas innecesarias en tu vida. Aunque tengas un buen fundamento, querrás evitar tormentas innecesarias. Ve al libro de los hechos, hermano, el capítulo 27, Hechos capítulo 27, y aquí pasaremos el resto de los minutos que nos quedan viendo, hermano, cómo evitar tormentas innecesarias en tu vida. Hechos capítulo 27, Hechos 27. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Embarcándonos en una nave a Dramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, Macedonio de Tesalónica. Al otro día, llegamos a Sidón y Julio, Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Pastor, Julio, este centurión era un buen hombre. Trataba a Pablo humanamente y dejó entonces que fuese ahí y lo atendieran por allí unos hermanos en Cristo. Y haciéndonos a la vela, versículo 4, hermano, desde allí navegamos a Sotavento. Eso es importante, hermano. Navegamos a Sotavento de Chipre porque los vientos eran, ¿qué cosa, hermano? Contrarios. Los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a mirar Ciudad de Licia y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella, navegando muchos días, ¿cómo, hermano? Despacio y llegando, ¿cómo? A duras penas frente a Cnido porque nos impedía el viento. Navegamos una vez más a Sotavento de Creta frente a Salmón. y costeándola una vez más con dificultad llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos cerca del cual estaba la ciudad de La Sea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, peligrosa la navegación, peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio. Mucha pérdida no sólo del cargamento y de la nave sino también de muchas de nuestras personas pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía y siendo incómodo el puerto para invernar la mayoría acordó zarpar también de allí por si pudiesen arribar a Fenice puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste invernar allí y soplando una brisa del sur pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban levaron anclas e iban costeando Creta pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner pro al viento nos abandonamos a él y nos dejamos llevar y habiendo corrido a Sotavento de una pequeña isla llamada Clauda con dificultad pudimos recoger el esquife y una vez subido a bordo usamos de refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar en la sirte arriaron las velas y quedaron a la deriva pero siendo combatidos por una furiosa tempestad al día siguiente pastor al siguiente día empezaron a lijar y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave y la tormenta pastor continúa pero quiero darte hermano aquí rapidito solamente nos quedan 15 minutos algunas cositas que te van a ayudar increíblemente a evitar tormentas innecesarias en tu vida número uno hermano encontramos a lo menos 3 4 5 diferentes ocasiones cuando la navegación era azotamento los vientos contrarios la navegación pastor era despacio con dificultad en otras palabras hermano ya habían indicios ya habían señales ¿estás conmigo hermano? mira tormentas hermano tormentas innecesarias en tu vida no van a llegar repentinamente siempre va a haber algunas indicaciones hermano algunos avisos donde pudieras tú cambiar de curso donde pudieras tú tomar otras medidas pero somos hermano insensatos y pensamos nosotros que esa indicación que ha llegado y aquella otra amonestación de la vida que ha llegado y aquello otro hermano pensamos no no atamos cabos pastor no conectamos mira hermano desde kinder desde kinder te enseñan conecta dots alguien sabe conecta dots y si conectas hermano este punto con este punto con este con este vas a llegar a la conclusión oye está por desencadenarse una tremenda tormenta más vale tomar otro curso pero no lo hacemos Dios te ama tanto hermano que en las circunstancias de tu vida te manda algunos avisos alertas proverbios pastor dice el que escucha las amonestaciones de la vida el que escucha las amonestaciones de la vida entre los sabios morará muchas veces hermano no necesitas no necesitas una predicación directa una porción solamente con escuchar las amonestaciones de la vida puedes evitar muchas tormentas innecesarias pero por si eso fuera poco pastor llegan ellos a sotavento navegando con dificultad llegan ellos a un lugar llamado buenos puertos y estando ellos allí en buenos puertos comienzan a hacer planes para volver a comenzar la navegación y dice la escritura Pablo les amonestaba Pablo les amonestaba ya no las circunstancias nada más hermano de que los vientos eran contrarios y con dificultad y las olas y todo esto hermano sino ahora ya directamente directamente el siervo de Dios les está diciendo no es bueno navegar en peligro va a estar la nave en peligro va a estar el cargamento en peligro van a estar nuestras vidas el siervo de Dios los está amonestando mi hermano hay muchas tormentas que hermanos en mi iglesia pudieran evitar si solamente atendieran a las amonestaciones del siervo de Dios no porque el siervo de Dios todo lo sabe sino porque sencillamente hermano el siervo de Dios es el siervo de Dios y es lo que Dios utiliza hermano para hacer llegar su consejo su mensaje a las personas es todo no es que él no se pone sus zapatos uno a la vez no es que él no se pone los pantalones igual que tú no es que él no sea un pecador igual que tú es que sencillamente hermano Dios ha puesto un llamamiento sobre su vida y lo ha escogido para ser el siervo que a ti te amonesta ahora que pasa hermano cuando va el hermano Farfán va con el médico y le dice el hermano le dice el médico mira Farfán debes de dejar el azúcar debes de dejar las carnes rojas debes de dejar y Farfán dice para su bien o para su mal descarta lo que el médico le está diciendo para su bien o para su mal hermano para su mal fuiste y pagaste la consulta y no hiciste casa ese doctor está allí para tu bien hermano y el Pablo que Dios ha puesto hermano en tu vida y en esta congregación está aquí para darte a ti las amonestaciones que tú necesitas para evitar tormentas en tu vida y Pablo les amonestaba y les decía veo yo que esta navegación va a ser con perjuicio de la nave del cargamento de nuestras vidas quedémonos aquí en este lugar llamado Buenos Puertos pero ahora aquí está el dilema hermano aquí está Julio Farfán Julio el centurión aquí está Pablo 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 ¿cómo te llamas? Gabriel tú eres el patrón de la nave Alejandro Alejandro tú eres el piloto de la nave ahora la autoridad hermano la autoridad aquí en todo este todo este cuadro que tú has visto aquí hermano la autoridad es Julio Julio es el centurión Julio es el representante del gobierno romano no es el piloto de la nave ni el patrón de la nave quien es la autoridad mucho menos él es un preso la autoridad aquí es Julio entonces hermano aquí está aquí está Pablo amonestando a Julio Julio va a ser peligrosa la navegación vas a poner en peligro la vida de todas estas personas la nave el cargamento y Pablo lo amonestaba pero de este lado hermano el patrón de la nave y el piloto le decían vámonos vámonos si la hacemos si llegamos y Pablo le decía espérame recuerda recuerda cuando íbamos costeando con dificultad creta recuerdas esto recuerdas azotamento y Julio tiene razón tiene razón es cierto y el piloto y el patrón de la nave le decían mira nosotros somos esta es nuestra vida la navegación es nuestra vida soy piloto soy patrón aquel es y entonces Julio hermano comienza a debatir y luego que dice ahí tu Biblia hermano Julio Julio le daba le daba le daba más crédito a quien al piloto y al patrón de la nave y a lo que Pablo decía y ese es el dilema hermano de cada uno de nosotros a quien le das tú más crédito ok ahora eso es peligros peligrosísimo no puedo exagerar el y si 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 porque hermano porque no no desacreditas a Pablo no 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 le das crédito a Pablo si si pastor si 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 usted tiene razón si comprendo si si pero luego le das más crédito ves no es suficiente darle crédito a la palabra de Dios no es suficiente darle crédito al 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 pastor sino lo que necesitas hermano es darle más crédito a la palabra de Dios y al porque a fin de cuenta las decisiones que tú tomas hermano lo que tú escoges es en base a quien le das más crédito ahora en tu vida quien es el patrón de la nave y quien es el piloto en tu vida yo te digo quien es Pablo pero yo no sé quien en tu vida es el piloto y el patrón de la nave quizá es tu compadre un hombre impío pastor aquí hay gente aquí hay gente que profesan fe en Jesús y todavía escuchan lo que el compadre impío dice bueno quizá aquí no aquí se ven de otro nivel pero quizá es tu familia tu familia si pastor yo entiendo todo lo que usted si yo entiendo pero es que en el trabajo mi supervisor ah tu supervisor murió por ti tu supervisor pagó el precio tu mi hermano quiero decirte que que trabajos los encuentras en cualquier esquina una familia no una buena iglesia no pero pero hay tantos pilotos y tantos patrones que constantemente nos están jalando en contra de lo que ahora déjame darte hermano entendemos cuando el piloto y el patrón es un compadre impío es un familiar que no conoce a Cristo pero hay ocasiones esto es entre tú y yo nada más pero hay ocasiones cuando el piloto y el patrón de la nave son mismos miembros de la iglesia en otras iglesias aquí no pero hay otras iglesias donde el patrón de la nave y el piloto son los mismos que se sientan aquí y y tú te levantas a predicar aquí y aquí hay otros que después del culto dicen no hombre no 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 eso es exageración en la misma iglesia pastor en la misma iglesia hay pilotos y patrones de la nave que dan la contra sí pastor se puso muy calladito aquí enmudeció el palenque y tú tienes que escoger hermano porque escucha hermano el pastor el pastor no tiene control de tu voluntad tú tienes control de tu y tú vas a escoger a quien le vas a dar más crédito y te vas a evitar muchas tormentas en tu vida si le das más crédito a la palabra de Dios y al siervo de Dios descarta los patrones de la nave ¿ya diste la ofrenda? ok entonces descarta los pilotos hermano no importa escucha hermano no importa cuánta experiencia tenga hace un tiempo atrás vino mi hijo David y me dice mi hijo papá papá sabes que estaba leyendo un artículo donde dicen que los niños a los que sus padres les dan varita crecen traumados dice papá crecen traumados delincuentes pero traumados y estas personas se llama parecieran ser expertos los pilotos y los patrones parecen ser expertos se llama y tú vas a decir sí 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 yo sé lo que dice el pastor pero es que este es el psicólogo si yo sé lo que dice el pastor pero es que el maestro de mi hijo me dice así así y escoges entonces hermano navegar en contra de las amonestaciones de la vida en contra de las amonestaciones del siervo de Dios y te encuentras en medio de una furiosa tempestad mira la tempestad en la cual tú te encuentras hoy la comenzaste a provocar hace 15 años hace 10 años hace 5 años cuando comenzaste a descartar las amonestaciones de Pablo y comenzaste a inclinarte a las opiniones del patrón y el piloto de la mano ahora escucha esto esto más y ya nota hermano lo que lo que selló la decisión lo que selló la decisión de estas personas estoy en el capítulo 27 hermano escucha y versículo 12 versículo 12 si lo puede leer hermano en voz alta conmigo versículo 12 y siendo incómodo el puerto para invernar la mayoría acordó zarpar también de allí por si pudiesen arribar a Fenice puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste invernar allí y siendo y siendo incómodo el puerto para invernar pastor allí es donde se selló la decisión alguien aquí hermano le gusta la comodidad la comodidad donde están donde están a los que les gusta la comodidad los demás son mentirosos hermano mira nada más pastor bancas acogidas mira aquí farfán y no y no le gusta la comodidad mi hermano predico en algunos lugares donde pones aquí un bloque otro bloque acá una tabla y siéntate que esperanza de que se recarguen te recargas y vas a dar a la lona está muy caliente aquí tráiganse unos abanicos y comodidad pastor vas a algunos lugares yo me imagino que abanicos agarra y un cartón y échale todo estaba predicando en un lugar pastor en Tabasco y terminé de predicar y me dice el pastor vamos a cenar le dije ¿cuál cenar? nada más tráeme una coca cola ya me había comido como 50 moscos pastor estaba bien llenito ya nada más una coca para pasarme todo nos gusta la comodidad a mí me gusta la comodidad y gloria a Dios hermano por las ocasiones cuando Dios nos da comodidad mi esposo y yo hemos ido a predicar a enseñar algunas conferencias de matrimonio pastor donde nos ponen en unos hoteles wow wow y wow wow no la verdad hemos ido a uno pastor donde estás toda una pared pastor es de vidrio y estás viendo el mar así wow y luego pastor hemos ido a otros retiros de matrimonio donde hay dos camas individuales retiro de matrimonios en cama individual si o no babe si o no y gloria a Dios por aquello hermano pero gloria a Dios por esto otro también hermano he ido a unos lugares pastor y me quedo la regadera pastor la puedes acomodar en 16 diferentes posiciones como la quieres y he ido a otros pasos donde con un vasito esa también la ajustas más agarras el vasito y lo echas fuerte o lo puedes echar despacito como tú quieras amén amén y Dios bendice aquella conferencia y Dios bendice esta otra conferencia también ahora hermano no no estoy predicando en contra de la comodidad estoy predicando en contra de hacer de la comodidad aquel factor que determina la decisión que tú vas a tomar cuando comodidad llega a ser hermano lo que inclina la balanza y te lleva a tomar una decisión tenlo por seguro te estás equivocando te estás equivocando Dios no nos llamó a ser cómodos Dios nos llamó a ser santos y gloria a Dios hermano cuando dijo el apóstol Pablo sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez en todo y por todo estoy enseñado y cuántas familias pastor buscando una casa más cómoda un carro más cómodo buscando hermano el sueño encuentran una pesadilla una terrible pesadilla y todo porque hiciste de comodidad el factor principal que te llevó a tomar esa decisión tu hija acaba de graduar y le preguntas hija y qué vas a estudiar en qué está pensando ella la voluntad de Dios o qué carrera me va a dar más comodidad esa es la triste realidad no en iglesias de mala doctrina no no iglesias de sana doctrina prepara tu fundamento lo que escuchas o no en práctica porque aunque ahorita no pienses necesitarlo te va a dar el fundamento para que en dos meses seis meses un año que llegue la tormenta te puedas sostener que vas a hacer